No a como a él le gustaba que te vistieras, porque me imagino que a él eso pues le molesta que vengas así arregladita y todo. Para él que hasta la cara me cubriera yo. Imagínate. ¿Y Milagro no te volvió musulmana? Mucho griego. Pucha, solo medio los ojos y ya. Como pasa montaña. O sea que en el tiempo de coronavirus para eso era excelente. Ah si. Y que usabas mascarilla. Ni salías tampoco. No salías. Ni porque había mascarilla no salías. Pero ya les digo de que no. Los problemas se quedan allá. Y yo lo que quiero es salir adelante. Salir adelante. Superarme y demostrarle que puedo sola también. Si pues. No hay necesidad de que un hombre sea con uno. Ni depender uno de uno. Siempre he podido sola. Y yo sé que voy a poder. Y puedo. Y lo estoy haciendo. No. Está bien. Está bien. Para adelante. Igual la queda la mamá luchona. Sí. Sí. Ajá. O sea que hay dos mamás luchonas. Dos mamás luchonas tenemos acá. Pues. A mi no me creen que yo tengo una hija. Porque cuando yo salgo con ella me dicen que es mi hermana. Y no es mi hermana. Y ya está grande tu hija pues. Ya está grande. O sea de deporte digamos. De tamaño. Sí. Porque ella va a ser alta. Yo soy bien chaparra. Ah si. Ella me lleva como por aquí. Ah si. Ah. Mira pues. Pura chinita. Sí. Pura chinita. Jajaja. Mira la chinita. Sí. Es difícil. Son muchas cosas que uno vive. Que a veces digo yo. Las personas lo miran a uno tranquilo y todo. Pero no saben lo que uno ha vivido. Lo que uno está pasando. Que se vive dentro de una casa. Sí. Ahí si que como dicen. Solo uno sabe el dolor que uno lleva en su corazón. Y las penas que uno tiene. Ajá. Sí. Pero. Quien diría de. De. Tranquilo que se ve el Jorge. Hasta lento. Camina va. Sí. Camina con paciencia. Siento yo. Jajaja. De veras. Como dicen. Ahí sigue como dicen. Va de los más calladitos. Espérame. Espérame. Mira yo he tenido malas experiencias con esas personas calladitas. Es que. Siempre es así. Suscriptores se lo dicen a Charly también. Siempre es así. De las aguas. Más. 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 Ay. Porque de las gravas me libro yo. Jajaja. Así es va. Así es va. Algo así. Yo soy bravo o soy mando? Sí. Nosotros nos conocen como somos. No. No. Yo siempre enseño. Yo siempre demuestro lo que yo soy. Sí. Así tiene que ser. Yo siempre demuestro lo que yo soy. Como le digo. Solo es cuestión de que yo tenía que agarrar como que confianza. Porque. Para mí. Son personas nuevas a ser. Bueno. Con ella sí. Porque ella ya me había comprado cosas. Sí pues. Pues la nueva sos vos. Nosotros ya somos viejos. O sea. Para. Ajá. 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 Ella interactuó con nosotros. Ajá. Ajá. Pero media vez agarró confianza. Caes mal no? No. Ajá. Ajá. Eso nunca. Ajá. Sí. Pues mira. Sí. Pero en sí. En sí. Uno siempre le va a caer mal a alguien. Ajá. En algún momento. Eso es normal. Normal. Le cae. Le cae mal uno a. Ajá. No hay moto. Onde fue el Raúl. O que andaba Raúl. Mejor el zapato. Pues sí. No. Uno siempre más de alguna persona le cae mal. Sí. Pero igual. Uno tiene que. Seguir adelante. Echenle ganas. E ignorar esas personas. Porque si nosotros no luchamos bien. Sí. Así es. Así es. Pues China. Echenle ganas a la vida. Porque. Vida y una. A la vida y al trabajo. Ajá. Al trabajo. Primeramente. Este va a ser un reto para la China. Entonces. ¿Quién diría? A la vida disfrútela y el trabajo echenle ganas. Ah. Sí. Mientras se pueda. Hay que disfrutarlo. La verdad es que. Es algo complicado para los dos. Yo. Como digo. Yo pienso más. De alguno. Como que va a querer salir huyendo. Será. Porque. La China dice que no. Yo no. Él sabe. Él. Desde luego preguntó. ¿Quién me había metido? Ah. Sí. Sí. Pues sí. ¿Quién le ha metido aquí? ¿Usted? No. Sí. No. 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 Y luego dijiste, mejor ya no voy. Bien había dicho. Lo pensó. Ya me había cambiado. Así. Y yo me quedé así como que ay no, ya no voy a ir, dije yo. Y vine yo y luego. Cuando le mandaron la captura. Ajá. Y yo me quedé así como que ay no, cuánto tiempo tendrá ahí y yo ahí me voy a ir a meter, dije yo. Yo siento que es. Va a pensar que yo lo estoy buscando y no es así. No es así, de verdad. No, no, no es así. No. No. Porque si parece va. No es así, no es así. En serio, no es así. Yo me quedé admirada cuando a mí me dijeron que él ya estaba trabajando ahí. Pero cuando este le pregunté a ella y ella me dijo que iban a ser diferentes grupos bueno, de todos modos, esté donde esté el trabajo, el trabajo va. Sí pues. Y vieras de que él de que rato me andaba pidiendo chamba. Ajá, pero no había. Él me pidió hace como el mes pasado también me pidió. Y ya tiene más del mes y no había. Después me volvió a pedir y tampoco había. Y ahora pues el hermano me escribió que si le daba y pues como si andábamos necesitando a alguien va. Ajá. Y le dimos cabal. Como se salieron algunos. Y yo no sabía, sinceramente no sabía. No sabía nada. Es que él acaba de entrar. ¿Cuándo entró él? Tres con hoy. Tres con hoy va, sí. Y créanme que yo estoy al pendiente de todos los videos y ahorita no me había dado cuenta. No te había dado cuenta. No me había dado cuenta. Y ayer fue que publiqué el primer video del Jorge Va. ¿Ayer salieron? Ayer salieron. A las 9 y media. Creo que salió el primer video. De la noche. De la mañana. De la mañana. Sí, yo no me había dado cuenta. La verdad que no. No, no es por él. Es simplemente porque sí necesito el trabajo. Estoy... Ahorita estoy rentando una casa. ¿Rentas? ¿Cuánto te cobran de alquiler? Este... Fíjese que es... Como le digo. Siempre hay personas buenas. Ahí donde yo estaba. Estaban pidiendo 600. Ajá. Pero... Como yo pues... Me llevo bien con muchas personas. Ajá. Y una señora se dio cuenta. Todo lo que yo estaba pasando y viviendo. Y vino ella y habló con la doña de la casa. Sí pues. Y entonces la casa a mí me la están dejando en 350. En 350. Muy bueno. 350. ¿Las casitas de las colonias va? Esa es una casa nueva. Ah, sí. Está bien bonita. Esa la demolieron y la volvieron a construir. Ajá. Así. Solo le dejaron la fachada, ¿no? De la colonia. Más o menos. No. Tampoco, ¿no? Es la que le volaron todo el corredor. El corredor está así, solo de... Sí. Y ahí no hay tierra. Eso es lo que me gusta de la tierra. Todo es de... Así. De cemento. Ajá. De cemento. De asfalto, dices. Y quiso cerámico. Así. Y no lleva con el cemento. Sí, está bien. Está bien. No hay problema. No tengo muchas cosas. Estoy empezando. Porque la verdad... Estás empezando una nueva vida, digamos. Sí. Sí. Estoy empezando una nueva vida. Y yo sé que poco a poco voy a lograr hacer lo que yo quiero. Porque... Cuesta. Con la ayuda de Dios también. Sí, así es. Primeramente, con la ayuda de Dios. Poner a Dios siempre. Nuestros planos abiertos que tengamos. Sí. Pero ahí estamos a ver qué día llegan. Sí, pues. Un día de estos que andemos ahí con chance, ¿va? Porque... Ajá. Con menos chance, porque chance tenemos. No podríamos. No puede, hombre. Es que no dejarán terminar. No dejarán terminar. No, un día que... Que pues andemos algo desocupados, ¿va? Podemos... Cuando nos toque grabar el jabalí. Porque a veces agarramos solo jabalí, a veces solo rosalía. Sí, pues. Así como hoy, pura tierra de venados. Ajá. 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 Ahí carga los cachos, ya ve. Ahí carga los cachos del toro. Carga ella. Y la... Para no olvidarlo. Esos venanos. Ajá. Para no olvidarlo. Miren, pues. Ajá. Ajá. Ahí estás enamorada todavía. Ajá. Porque mira la manita, eh. La manita. Ajá. 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 Elody Tengo varios, tengo aquí Tengo este en honor a mis abuelos que fallecieron Tengo tal de mi papá Acá tengo una rosa Tengo varios, tengo ocho ¿Y duelen? ¿Cuál te dolió? ¿Cuál te pasa el amor? Porque Carmen no está enamorada todavía, ¿verdad? Yo, ay No, es que eso no Vamos a hacerlo Yo me voy a abrir A mí me costó A mí me costó Ajá Como les dijera yo Despechada Y así como Ay, no sé Ahí puedo decir yo, ¿verdad? Que yo Anduve así como que sí Queriendo volver con el tipo Ah, oh, sí Escuchen pues Escuchen pues Algo que no Tal vez si lo hablé o no lo hablé Pero eso fue Cabal en el tiempo De la pandemia Ajá A mí me gustó Algo que sí Acá Me gustó